Vamos a iniciar estas pequeñas jornadas sobre propiedad intelectual, especialmente sobre el artículo 13 del que ya en clase hemos comentado algo, que se titula Salva tu Internet. En esta primera mesa van a participar tres ponentes ilustres. En primer lugar va a intervenir Virginia Pérez Alonso, es periodista, licenciada en esta casa, es codirectora de Diario Público, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que es una coalición creada en España en defensa de las libertades de expresión e información en la sociedad civil. Es experta en gestión de redacciones y en transiciones digitales. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, como Radio Voz, 20 Minutos, El Mundo Público, etc. Y como dato relevante, y para finalizar, quiero apuntar que en abril de 2016 se convirtió en la primera mujer española y de habla hispana, miembro de la Junta Ejecutiva del International Press Institute, a lo cual creo que es reseñable. Bueno, muchísimas gracias, Isabela. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer siempre volver a mi antigua casa de estudios, aunque sea para tratar temas como el que vamos a tratar hoy, que es bastante complejo, que a muchos os suena a chino, pero que luego tiene unas repercusiones importantísimas en el día a día y en cómo utilizamos Internet. Yo os quiero contar, para empezar, una anécdota que creo que os va a gustar. Y es que un día como hoy, hace unos nueve años y diez días aproximadamente, un grupo de periodistas y de profesionales de Internet empezamos a cruzar correos a eso de las ocho de la tarde, indignadísimos porque acabábamos de conocer el contenido de un artículo en el anteproyecto de una ley que se llamaba entonces de Economía Sostenible. Si os digo que esa ley después se terminó llamando popularmente Ley Sinde, seguramente os sonará más. En una serie de articulados de ese anteproyecto de ley, lo que se pretendía era eliminar la figura judicial a la hora de decidir el cierre de una web cuando viola los derechos de autor. Bueno, aquel 2 de diciembre de 2009 nos acostamos ese grupo de periodistas y de profesionales muy de madrugada porque estuvimos redactando de forma colaborativa un manifiesto que subimos a la web al día siguiente y que se replicó en decenas de miles de páginas web. Utilizamos para ello una herramienta de Google que ya ha desaparecido que se llama Google Wave y se difundió de esa manera tan coordinada y tan masiva que provocó que al día siguiente la ministra Sinde nos llamara a un grupo de los que participamos en eso y nos convocara a una reunión. Se consiguió frenar momentáneamente la aprobación de ese anteproyecto, luego salió adelante de otra manera. Es muy significativo que nueve años después de eso estemos aquí una vez más para abordar temas muy similares a los que ya se abordaron entonces. Ahora mismo se trata de dos iniciativas legislativas, una a nivel europeo y otra en España que pueden acabar con la internet que conocemos hasta ahora y que estamos manejando ahora mismo. En España, de nuevo, lo que se quiere es permitir el cierre de webs sin intervención judicial y sin autorización judicial y esto lo se quiere hacer a través de una reforma de la ley de propiedad intelectual en Europa está a punto de aprobarse una directiva sobre copyright que nosotros por lo menos en la PDI consideramos que es enormemente perjudicial para las libertades en internet por varias circunstancias que son las que se van a ir abordando a lo largo de las charlas que vais a tener ahora esta tarde pero que básicamente, yo os hago tres apuntes muy rápidos, supone entre otras cosas un filtrado previo de los contenidos imaginaos, por ejemplo, lo que puede suponerse en YouTube donde se sube tantísimo contenido en vídeo por minuto si tienes que hacer un filtrado previo es imposible hacerlo de forma humana o sea, no puede haber personas haciendo ese filtrado es decir, hay que irse a algoritmos lo cual supone ya de entrada una censura automatizada las plataformas tecnológicas con esta directiva se las hace responsables del contenido es decir, se convierten en un órgano de control de contenidos muchas veces informativos y una vez más vuelven a sustituir a esa figura judicial porque ellos van a determinar qué contenidos salen y qué contenidos no salen imaginaos el coste económico que puede tener la implementación de estos sistemas de filtrado o sea, esto ya de entrada es una barrera, va a suponer una barrera a la hora de subir contenido una barrera para autores, para creadores de contenido y desde luego un enorme riesgo para la pluralidad y estas dos iniciativas, una vez más, como ya ocurrió con la ley SIDNE lo que hacen es colocar los derechos de autor por encima de la libertad de expresión algo que a nuestro juicio, a juicio de la plataforma que yo presido pues es una aberración entonces, bueno, pues hoy estamos aquí para analizar las consecuencias gravísimas de estas dos iniciativas para entender cómo esto nos va a cambiar la vida y os va a cambiar la vida y la manera de actuar a través de la red pero no todo iba a ser negativo en este proceso de concienciación y de divulgación hay una buena noticia los que hace unos años defendíamos los derechos digitales nos llamaban frikis y éramos los raros de internet y hoy ya no solo no somos frikis sino que vamos sumando aliados como la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo o el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a los cuales agradezco ya aprovecho desde aquí para dar las gracias por la colaboración en la organización de este evento hoy se van a reunir aquí probablemente los mejores expertos en la materia para analizar las consecuencias que pueden tener estas reformas en materia de copyright abogados, vamos a tener a David Bravo a Carlos Sánchez Almeida dos de los referentes en esta materia profesores especializados en Derecho de la Información o Comunicación Política como Loreto Corredoira Manuel Sánchez de Diego Luis García Tojar Sabela Serrano Beatriz Martínez profesionales muy relevantes de plataformas tecnológicas que aquí tienen también mucho que decir como Greg Huilar de Youtube que va a estar también aquí periodistas a los que va a afectar esta regulación como Clara Jiménez cofundadora de Maldita.es activistas y especialistas en copyright en propiedad intelectual como Estefan Grueso que también es miembro de la PDI y desde luego Yolanda Quintana que es la coordinadora de la PDI que sabe mucho de estos temas así que espero que os sea útil espero que entendáis la complejidad y los riesgos que conllevan estas modificaciones que como vais a ver de forma reiterada se intentan ir aplicando y yo doy la palabra a mis compañeros de mesa que tendrán mucho que decir gracias Bueno pues vamos a dar la palabra a Manuel Sánchez de Diego que es jurista, periodista y profesor de Derecho de la Información de esta casa es experto en temas relacionados con las libertades informativas y especialmente con la transparencia y el derecho a saber es autor de numerosos artículos libros y ponencias sobre estas cuestiones y colabora además con diversos medios de comunicación es miembro fundador de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y actualmente preside junto a Mercedes Asora y Martín la sección de Comunicación y Derecho en el Colegio de Abogados de Madrid Muchas gracias querida Sabela Bueno la verdad es que yo vengo aquí a aprender estando Carlos Sánchez Almeida David Bravo pues yo vengo a escuchar y aprender los profesores necesitamos aprender día a día yo lo que os puedo decir también os puedo contar que yo viví los inicios de internet un internet con pocas normas si acaso con una especie de netiqueta que funcionaba me acuerdo la primera vez que escribí con mayúsculas y alguien me dijo ¿por qué estás gritando? y yo no entendía nada una internet en donde era una internet colaborativa en donde era una internet que no admitíamos que nos mandaran spam porque inmediatamente todos respondíamos diciendo que era eso que me mandara una internet que no era comercial una internet donde funcionaba el altruismo y eso desgraciadamente yo creo que se acaba internet se ha convertido en una gran plaza pública en un espacio virtual en donde la gente pues intercambia de todo y existe en estos momentos una auténtica batalla por regular internet entre aquellos que queríamos un espacio lo más libre posible y aquellos otros que quieren un espacio lo más controlado posible y posiblemente esto y ellos también defiendan bienes que tienen que ser jurídicamente protegidos pues es verdad hay que proteger la propiedad intelectual hay que proteger la intimidad hay que proteger muchas cosas pero al final en esta batalla que estamos liberando para ver cómo llegamos a una situación aceptable de regulación de internet pues algunas veces hay victorias y otras veces hay derrotas vuelve como ha explicado muy bien Virginia esto sabe muchísimo vuelve de nuevo a resucitar el control de contenidos porque en definitiva es un control de contenidos en función de la propiedad intelectual y el control de contenidos en función de la propiedad intelectual sin intervención sin intervención judicial y le recuerdo a ustedes y esto lo he explicado clarísimamente en mis clases que la censura previa está prohibida en el artículo 20 párrafo 2 de nuestra constitución y que solamente se autoriza de forma más restrictiva que por ejemplo en Latinoamérica que no lo admiten en varios países de Latinoamérica y que solamente se admite el secuestro de publicaciones grabaciones y otros medios de información en virtud de resoluciones judiciales párrafo 5 del artículo 20 esto yo creo que es un poco las líneas del juego ya sé ya sé que muchos de ustedes me empezarán a decir oiga y lo que ha pasado ahora en Mallorca con que un juez se ponga se ponga la coraza se monte al caballo y ataque contra un medio de comunicación y una agencia de noticias interviniendo dos ordenadores y unos teléfonos móviles y obligando a entregar las claves eso bueno eso claramente lo tienen ustedes muy claro eso claramente es la ruptura del derecho al secreto profesional en el ejercicio de las libertades informativas hay una ruptura clarísima del secreto profesional de los informadores bueno yo también lo explico en clase el derecho es una cosa y la realidad es otra está prohibido saltarse los semáforos en rojo y no les voy a preguntar a ustedes cuántos han saltado un semáforo en rojo yo casi casi así de amarillete pero lo cual quiere decir que una cosa es la realidad otra cosa es las normas jurídicas y evidentemente nuestra campaña nuestro en estos momentos nuestro caballo de batalla es conseguir un sistema jurídico que sea coherente un sistema jurídico que proteja esos dos valores esenciales que son la libertad y la igualdad si no se protege la libertad y la igualdad bueno pues acabaremos siendo un gran negocio pero pero acabaremos siendo menos libres y menos menos iguales no sé si me explico y bueno pues en esta batalla nosotros yo me posiciono a un frente que es el frente de la libertad porque yo creo que hay que defender una internet libre lo cual vuelvo a repetir no quiere decir que haya que obviar los derechos de propiedad intelectual pero tenemos que ver hasta dónde llegan esos derechos de propiedad intelectual es una aberración que obras como lo comentábamos hoy a la hora de la comida que obras del siglo XVIII estén siendo protegidos con la propiedad intelectual que ya han caducado y están en el dominio público ¿por qué? pues por la sencilla razón de que alguien ha hecho un arreglito es una aberración lo que hacen algunos que están en algunas sociedades de gestión de los derechos de autor que bueno han hecho un arreglito y esa no musiquilla arreglada se introduce como segunda como música incidental y cobran derechos bueno todo eso debería nuestro legislador ser sensibles a la realidad y regularla bien el gran problema es que no se está regulando bien las cosas técnicamente tenemos leyes mal redactadas por favor que venga Alonso Martínez otra vez a redactar como redactó bien el código civil que lo entendía todo el mundo es verdad que él cuando llegaba a casa se lo preguntaba a la gente de casa oye ¿entendéis esto? bueno pues están redactando mal las normas jurídicas normas jurídicas con remisiones internas absurdas con remisiones a otros textos sin que bueno quizás nosotros tengamos una de las posibles hacer códigos interactivos para introducir todo eso pero bueno vuelvo a repetir es un problema de regular de hacer unas buenas normas jurídicas y si no se hacen buenas normas jurídicas bueno si las normas jurídicas son el resultado de la presión de un grupo o una asociación que está bien que funcionen como lobbies pero hay que saber muy bien quiénes son qué es lo que quieren y cómo lo están intentando conseguir pues de alguna forma yo entiendo que esta directiva de la Unión Europea de alguna forma esta ley de propiedad intelectual que al final nos va a empobrecer un poco más no digo económicamente sino también culturalmente bueno pues es el resultado vuelvo a repetir de grupos que están pugnando y luchando por llevarse el agato al agua o el pescado a su pan o la sardina a su pan repartamos un poquito más lleguemos a un consenso lleguemos a una situación de equilibrio y bueno yo con esto hoy empiezo a hablar pero si me dejan hablar me tiro una hora y media hablando y mis alumnos saben que hasta dos entonces es mejor que de paso a otro participante muchas gracias bueno pues le damos la palabra a Luz García Tojar es sociólogo y periodista profesor de de la Complutense de Sociología y Comunicación Política experto en Sociología de los Medios y Comunicación Política ha escrito numerosas obras ha sido profesor en Salamanca en la Complutense y también ha trabajado como periodista en medios como ABC o la Agencia F Muchas gracias Sabela bueno me corresponde creo que junto a a mis compañeros de la UCM daros la bienvenida a los que habéis venido a la UCM a los frikis que habéis venido a la UCM no os preocupéis que estáis entre amigos que aquí también hay frikis de sobra para para participar a la hora de intervenir aquí en esta mesa que básicamente es una mesa de debate jurídico en terreno en el que no es el mío y en el que Dios me libre de meterme se me ha ocurrido he pensado que quizá podía limitarme brevemente a intentar plantear una especie de análisis de por qué está pasando esto por qué como decía como decía Manuel hay esa esa parece que voluntad sostenida desde distintos de distintas instituciones políticas de distintos colores y de distintas procedencias de regular esto esta voluntad de regulación y en ese sentido y sin que esto sea una tesis digamos que merezca considerarse con demasiada seriedad sí que creo que se puede plantear un paralelismo histórico más o menos en lo que está pasando ahora con lo que pasaba hace alrededor de un siglo un siglo largo como decía Hossbaum me refiero a lo que aquí en la facultad todavía se enseña como la edad dorada de la prensa de masas de repente los periódicos dejan de ser un objeto de consumo de élites y se lanzan digamos por el lector de clase trabajadora etcétera etcétera y entonces la esfera pública se amplía se amplía de forma acelerada muy brusca el relato histórico que se está consolidando de esa época es que aquello trajo consigo problemas políticos conflictividad social etcétera etcétera a mí me parece que ahora con internet puede estar pasando algo parecido la esfera pública se ha ampliado un montón de gente que bueno que no quería o no tenía acceso a los discursos colectivos pues ahora lo tiene tan fácil como en el teléfono móvil y hay ahí toda una serie de miedos de quien ostenta el poder a que esto pueda llevar a un nuevo descontrol de todo tipo me parece que no solo hay intereses privados de creadores y gente bueno pues que defiende sus derechos de autor etcétera en este problema creo que también hay intereses públicos intereses públicos que se pueden entender y con los que se puede dialogar y a los que quizá hay que convencer de que a lo mejor el problema no es tan grave como ellos pueden creer que es o que se puede solucionar de formas menos menos violentas quizá esta idea de que de que los políticos tienen que velar un poco porque en la esfera pública pues circulen los discursos legítimos o que o se prohíba la la circulación de noticias falsas etcétera todos estos debates que hemos venido manteniendo creo yo que conservan una una mirada quizá paternalista sobre sobre la opinión pública que es que es la que la que hemos heredado de este siglo largo al que al que me refería y quizá el peligro para mí desde fuera digamos del ámbito jurídico es que por ese miedo a una esfera pública un tanto descontrolada se establezcan unos mecanismos legales que acaben con la propia esfera pública en sociología política y en politología estamos leyendo ahora de forma casi compulsiva un libro de dos politólogos americanos Siblatt y ¿cómo se llama el otro? Johnson me parece ¿cómo mueren las democracias? y donde se plantea la idea de que Levitsky y Siblatt perdón donde se plantea la idea de que las democracias no caen a partir de un golpe de estado violento de una agresión exterior sino que se van debilitando internamente si los mecanismos que dan sentido a ese régimen de gobierno dejan de funcionar o empiezan a funcionar peor uno de esos mecanismos es una opinión pública donde autorregulada o más o menos autorregulada donde quien comunica sea responsable de las cosas que comunica yo creo que en esta en esta idea participaremos creo la mayoría de los que estamos aquí hoy incluidos vosotros y os invito a reflexionar sobre este asunto muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? a ver los periodistas cuando te referías a la música te referías directamente a la Sky ¿no? yo hay una cosa sí, perdón sí es que en el caso de lo que en el caso del año pasado en que dejan de copiar una una de moda y lo cambian en una nota y por eso programan pero también tanto tanto a la de la de la Sky como Televisión Española que permitió eso no me hables de Televisión Española porque ayer estuve comiendo con bueno no eso sería para otra jornada intensiva de cuatro o cinco días pero bueno pero hay una cosa que ha dicho me permita es que alguna más quieres preguntar hay una cosa que ha dicho Luis sí venga que como también estáis diciéndolo los derechos de autor que bueno como va a salir esta nueva ley los derechos de autor lo que dicen es eso que se están poniendo como en calidad de duda su trabajo porque la mayor parte de lo que ellos digamos generarían irían a parar a las discográficas musicales no sé si está en relación con lo que estáis diciendo de la ley está internet o sería otra cosa diferente vamos a ver aquí hay un problema grave que algunos han hablado y es que internet ha cambiado las reglas de vida no digo las reglas de la economía sino las reglas de vida y en estas reglas de vida hay una cosa fundamental que se llaman las lentejas todos necesitamos comer o sea como conseguir las lentejas y entonces lo que se trata es de saber cómo ganar dinero en internet que es el gran yo cuando hablé con Clara hoy estábamos comiendo y le he dicho ¿y de qué vivís vosotros? ¿dónde está Clara? al fondo ¿y de qué vivís vosotros? son los de no maldita facultad son los de maldita.es eso erais vosotros había una asociación de estudiantes que se llamaba maldita facultad en su momento ¿eh? pega con todo ahí ya le he llamado maldita Clara en esa negocia bueno ¿de qué vivís? el problema de negocio ¿de qué vive un autor de música o un autor de literatura? pues bueno hay nuevas se llaman nuevos modelos de negocio dicen los que trabajan en esto de la economía de la empresa esto lo sabe Virginia también nuevos modelos de negocio hay otras formas de ganar dinero y esto también se produce incluso cuando cuando se convierten los periódicos de apenique en un determinado momento es un cambio fundamental o sea ¿qué ocurre? pues que yo ya ya no gano dinero vendiendo el periódico sino vendiendo una audiencia a la publicidad y con la publicidad es con lo que yo gano dinero pues eso es lo que se trata de ajustar en nuestra nueva sociedad de internet y hay gente que lo que hace es decir bueno sociedades de gestión entidades de gestión que van a gestionar bueno pues ahí hay ¿qué ocurre? que yo creo que se han producido abusos ahí y de hecho la sociedad general de autores ha estado intervenida y ha habido al final veíamos que el dinero no llegaba a los autores llegaba a las cúpulas bueno yo lo que quería decir algo que ha hecho Luis muy interesante y muy importante y es que las democracias van muriendo a veces poco a poco cuando se van corrompiendo determinados elementos cuando el derecho no se cumple cuando el derecho es injusto cuando ahí hay un proceso de corrupción y en una democracia hay algo esencial que lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español lo ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha dicho todos los tribunales constitucionales para que exista una auténtica democracia tiene que haber una opinión pública libre y si la opinión pública no es libre porque no hay pluralismo en los medios porque por muchas razones porque los periodistas no pueden hacer su función porque no les respetan el secreto profesional porque no pueden acceder a las fuentes porque nosotros no podemos buscar la información ley de transparencia si eso no existe es cuando la democracia se está muriendo por eso me ha gustado mucho lo que has dicho Luis y me callo porque ya sabes que soy peligroso yo tengo el micrófono así que tengo la dictadura en el 2014 el Partido Popular aprobó la ley de propiedad intelectual con la que impedía que Google utilizase su plataforma de Google Noticias en España pero el concepto de la plataforma es muy interesante y está alrededor de todo el mundo ¿qué se debería hacer para que en España sí se pueda tener Google Noticias? Ahí Loreto lo sabe muy bien se va a contestar mejor pero eso lo va a explicar Loreto muy bien pero básicamente debería existir un acuerdo entre Google y como se ha llegado en Alemania Google y los editores por decir así de las noticias muy bien pero ella lo explicará mucho mejor tu micrófono te dan el poder Luis has dicho antes que bueno has relacionado el poder con el miedo si no me equivoco me gustaría preguntarte qué tipo de miedo y a quién podría salpicar aparte del poder pues yo creo que vamos yo me refería a un cierto miedo quizá heredado del pasado por eso era un poco lo del paralelismo histórico a un al relajamiento digamos de o la o una especie de disfunción en el en el funcionamiento de las instituciones sociales que en democracia deben funcionar de forma regular y no vivimos hace ciento y poco años la ampliación de la esfera pública dio lugar a una serie de bueno pues vamos a llamarlo desmanes dentro del mundo de la prensa que después sin que haya relación de causa y efecto pues entraron en relación con desmanes políticos conflictividades de todo tipo una crisis económica descomunal dos guerras mundiales y el apocalipsis que hemos leído y hemos aprendido en los libros de historia a mí me parece que quizá ese relato que está ahí está condicionado puede estar condicionando a algunos políticos sensatos demócratas y gente que de verdad que no que no que no tiene ninguna no se le puede poner ningún pego a sus convicciones democráticas y que sin embargo están absolutamente convencidos de que internet es algo que hay que regular porque es peligroso intrínsecamente peligroso a eso es a lo que me refería a esos intereses públicos bien fundamentados contra los que se puede dialogar porque obviamente con la sociedad general de autores pues es un tema de intereses ellos plantean pues claro quieren reconocimiento a su a su trabajo y ahí hay poco que dialogar lo que más me interesaba a mí es el papel que están teniendo los digamos la clase política europea en este consenso que está emergiendo con muchísima fuerza de hay que controlar internet y eso me parece a mí que tiene que puede tener que ver con una especie de miedo al descontrol político a la conflictividad social que por otro lado un siglo después tenemos una nueva crisis económica que ha descuajaringado muchas cosas que estaban funcionando tenemos una serie de amenazas externas al orden liberal digamos que ahí están y bueno y un horizonte cercano de conflictividad política a eso me refiero ¿alguna pregunta más? vamos a pasar vamos a pasar a la siguiente mesa que es la estrictamente jurídica que se me imagino que tendréis muchas más preguntas como a futuros periodistas y súper interesados en este tema vamos allá muchas gracias por escuchar gracias 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 Gracias.